La primera entrega de Guardianes de la Galaxia se estrenó en el 2014 y alcanzó un gran éxito con su humor absurdo, sus novedosos personajes y su dosis de aventura en un universo bastante particular de Marvel. Este año vuelve la pantalla grande. El estreno de la tercera parte de Guardianes de la Galaxia está fijado para el próximo 4 de mayo en Latinoamérica, mientras que el preestreno es el 3 de mayo. Esta nueva entrega se sitúa luego de lo ocurrido en Avengers Endgame. Lo especial de esta entrega es que vuelve Gamora, pero no al equipo de su amado, sino que se suma a la banda de los Devastadores, los Ladrones Interestelares. Este enfrentamiento entre los Devastadores y los Guardianes de la Galaxia podría provocar el fin de estos conocidos personajes, ya que Gamora tiene poderes que nunca antes habíamos visto y la convierten en uno de los personajes más fuertes de la película de Marvel. Recuerda que puedes disfrutar de esta película y otras junto a tus amigos y familiares en todas las salas de Alba Cinema y Cinema Vistro.